¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos y gracias por estar aquí. El día de hoy los invitamos a conocer la fiesta de la flor más bella del ejido en Xochimilco, México. Una tradición de hace ya 235 años donde se elige a la chica, a la flor más bella de la región. ¡Vamos todos juntos a conocerla! Y este es el escenario de la fiesta de la flor más bella del ejido aquí en Xochimilco, México. ¡Saluden por acá o por acá! ¡Saluden! ¡Hola! ¡Muy buenas tardes a todos! Bienvenidos a la fiesta de la flor más bella del ejido. Mi nombre es Alexa Miguel y todo el día de hoy los invitamos a conocer Xochimilco. ¡Muchas gracias! La fiesta de la flor más bella del ejido en su edición número 235. ¡Vamos todos juntos a seguir conociéndola esta hermosa tradición de hace ya muchísimos años aquí en Xochimilco, en México! ¡Vamos todos juntos a seguir! ¡Vamos todos juntos a seguir conociéndolo! ¡Gracias! Estamos aquí en el embarcadero de Nativitas en este hermoso concurso de la flor más bella de elegido aquí en Xochimilco, México. Y este es el concurso el día de hoy de la trajinera alegórica. Vamos todos juntos a seguir conociéndolo. Estamos trabajando a través de los medios de comunicación de invitar a la gente que está por aquí. Y seguimos aquí en este hermoso recorrido en la flor más bella de elegido aquí en Xochimilco, México. Una fiesta de las flores aquí en esta alcaldía de Xochimilco en la Ciudad de México. Gracias por estar aquí y vamos todos juntos a seguir este hermoso recorrido en los canales de Xochimilco, Patrimonio Cultural de la Humanidad. ¡Gracias! 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 Hola, buenas noches, les habla la Flor de primer lugar del certamen de la Flor más bella del Ejido 2022. Le mando un saludo, espero que sigan teniendo un éxito como lo tienen hasta ahora y muchísimas gracias por estar presente en este evento. ¡Gracias! ¡Gracias! Las Intermediaciones de Cody Rossi El equipo de las de joledas Hubo Flaminas Photo de Kahpletas Trajamos filbers La derecha Corre Studio de Evangelistas piramos block Caucho sus valores en lo que a mí concierne llegamos al final de este hermoso recorrido aquí en la feria en la fiesta de la flor más bella de elegido en Xochimilco, México esperemos que les haya gustado y nos vemos en la próxima aventura para compartir a todos ustedes gracias por estar aquí les saluda René Martínez y nos vemos, nos vemos muy pronto